¡Desde el Guadalajara! Radio Life HD y Gran Hotel Jalapa, invitan a la Retro Night Viernes 26 de Abril Salón Burbuja, del Gran Hotel Jalapa DJ Rafa Burgos en las Tornamesas Salón Burbuja, del Gran Hotel Jalapa Viernes 26 de Abril Noche Retro en Jalapa, no te lo puedes perder